Estados Unidos amenaza con más sanciones si Rusia sigue anexionando territorio ucraniano. Estados Unidos amenazó este martes a Rusia con sanciones adicionales y más severas si continúa con su plan de anexionarse ilegalmente territorio ucraniano, aseguró el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Si Rusia sigue adelante con sus planes de anexión, vamos a responder con rapidez y severidad al unisono con nuestros aliados y socios, apuntó Kirby en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Unas nuevas sanciones que no precisó, pero que convertirán a Rusia una paria global mayor de lo que es ahora, aseguró. Las sanciones de la comunidad internacional impuestas hasta ahora son responsables de que Moscú enfrente una inflación de hasta el 20%, de la caída en los mercados del 30% y de una bajada en las importaciones del 40% gracias a toda la presión internacional, dijo. Kirby insistió en que la situación no ha estado exenta de consecuencias para Rusia y podemos aumentar esas consecuencias en los próximos días, al tiempo que explicó que en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia se está sancionando a los títeres y representantes rusos instalados. El portavoz explicó el procedimiento que según Estados Unidos está intentando llevar a cabo Rusia para violar la soberanía de Ucrania, que es similar al que utilizó en la península de Crimea en el año 2014. Así, agregó, sabemos cuáles son sus próximos movimientos, entre ellos la organización de referéndums falsos para unirse a Rusia, la apertura de sucursales de bancos rusos para establecer el rublo como la moneda predeterminada en estas áreas y el sabotaje al acceso de los civiles a Internet. Los servicios de seguridad de Rusia continúan apuntando a los ucranianos que creen que están asociados con actividades de resistencia. Están tomando el control de las torres de transmisión estableciendo fuerzas de seguridad leales, reemplazando la infraestructura de telecomunicaciones y obligando a los residentes a solicitar la ciudadanía rusa. Aseguró. Estados Unidos, añadió el funcionario, nunca reconocerá ningún territorio anexionado y apoyará los esfuerzos de rendición de cuentas por deportaciones forzadas, enjuiciamientos de la oposición y otros graves abusos contra los derechos humanos cometidos por Rusia. Además, se continuará brindando al país europeo asistencia como el envío de un nuevo paquete con armamento y equipos para apoyar al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que incluirá un sistema de cohetes avanzados y artillería que se enviará en los próximos días. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, advirtió este martes que Rusia está sentando las bases para anexionar el territorio ucraniano que controla tras la invasión al país europeo. Rusia está sentando las bases para anexionar el territorio ucraniano que controla en violación directa de la soberanía de Ucrania. Digo a los periodistas Kirby, Kirby señaló que Moscú planea hacer un falso referendo para dar legitimidad a la medida, poner en los territorios ocupados a funcionarios ilegítimos del Kremlin, establecer el rublo como moneda oficial y obligar a los ucranianos a hacerse ciudadanos rusos. Rusia también está intentando tomar el control de las torres de transmisión, agregó el funcionario. Además, Kirby sostuvo que Estados Unidos anunciará en los próximos días un nuevo paquete de armas para Ucrania. Será la decimosexta entrega de dinero aprobado por el Congreso y asignado bajo la autoridad presidencial, dijo. Se espera que el paquete incluya lanzacohetes móviles estadounidenses, conocidos como HIMARS, y cartuchos para sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes, así como munición de artillería, según fuentes. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que el viaje del presidente ruso Vladimir Putin a Irán muestra cuán aislado se ha vuelto Rusia a raíz de su invasión de Ucrania. Por otra parte, las autoridades de Ucrania informaron hoy de nuevos e intensos ataques nocturnos rusos en la región de Sumy, en el norte del país, donde en la noche pasada habrían caído hasta 150 bombas. Las tropas rusas intensificaron los ataques de artillería pesada, misiles, morteros y lanzamientos de granadas, según el portal ucraniano Ukrinform, que cita al mando militar de la región. Dicho portal informa asimismo de que al menos seis personas resultaron heridas en Odessa, en el sur del país, entre ellas un bebé de cinco meses. A lo largo de la noche fueron disparados desde el Mar Negro sobre la ciudad y alrededores siete misiles, aseguró ese medio. Resultaron afectados tres viviendas, así como automóviles privados, una escuela y un centro cultural. Tropas ucranianas tratan de lanzar una contraofensiva para recuperar el control sobre algunas zonas del sur conquistadas por las fuerzas rusas. Los palestinos pierden la esperanza tras la visita de Joe Biden a Israel y Cisjordania. La reciente visita a Israel y a la Cisjordania ocupada del presidente estadounidense Joe Biden, que se declaró sionista, desilusionó a muchos palestinos que critican la falta de acción de su administración para resolver el conflicto israelo-palestino. Es como en los años de Trump, pero con una sonrisa, dijo al AFP un funcionario palestino que pidió el anonimato en referencia a las posiciones pro-israelíes del expresidente estadounidense. Trump había reconocido la disputada ciudad de Jerusalén como capital de Israel y trasladó allí la embajada de Estados Unidos, una decisión considerada una afrenta en el lado palestino y que Biden no rectificó. Pocos esperaban que el presidente de 79 años reactivara el proceso de paz estancado desde el 2014. Sin embargo, algunos funcionarios palestinos creían que Biden cumpliría su promesa de campaña, anunciando la reapertura del consulado estadounidense para los palestinos en Jerusalén Este, cerrado por la administración Trump en el 2019. Los palestinos quieren convertir la parte oriental de Jerusalén, ocupada desde 1967 y anexionada en el 1980 por Israel, en la capital del estado al que aspiran. El anuncio de la reapertura del consulado podría haber sido un estímulo para reanundar las conversaciones de paz, dijo otro funcionario palestino que no quiso identificarse. Es cierto que Biden reiteró su apoyo a la solución de dos estados, es decir, la de un estado palestino viable junto a Israel. Y en una rueda de prensa junto al presidente palestino Mahamud Abbas, en la ciudad cisjordana de Belén, dijo que debe haber un horizonte político para el pueblo palestino. Nunca dejaremos de trabajar por la paz, añadió y abogó por un estado palestino independiente con continuidad territorial. Sin embargo, aseguró que actualmente no se dan las condiciones para relanzar el proceso de paz israelo-palestino. Tampoco propuso ningún plan de fondo sobre la cuestión de la ocupación israelí y no se pronunció sobre la expansión de las colonias judías en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Biden se limitó a reunirse con los líderes de ambos bandos, anunciando ayuda financiera a los palestinos y un proyecto de despliegue de la red 4G en Cisjordania y en la franja de Gaza, otro territorio palestino dirigido por los islamistas de Hamas y sometido al bloqueo israelí. Nada más llegar a Israel, Joe Biden declaró que no hay que ser judío para ser sionista, una frase poco común en boca de un dirigente estadounidense, a pesar del apoyo activo de Estados Unidos a Israel desde su creación en 1948. Llega a Israel y se llama a sí mismo sionista, luego viene a Palestina y se niega a hablar de las cuestiones fundamentales del conflicto, dijo uno de los dos funcionarios palestinos entrevistados por la AFP. El domingo, el primer ministro palestino, Mohamed Steyer, denunció la inacción estadounidense. Si, como dijo el presidente de Estados Unidos, la solución de dos estados está actualmente fuera de alcance, entonces debe haber una congelación inmediata de la construcción de colonias de acuerdo con el derecho y las resoluciones internacionales para preservar el derecho del pueblo palestino a su estado independiente, afirmó. Para Tajani Mustafa, analista del International Crisis Group, el ICG, la visita de Joe Biden no dejó ninguna indicación de que la situación del pueblo palestino tenga algún lugar en la agenda de su administración. Como siempre, solo nos quedan las migajas, dijo el viernes a la AFP, Isa Abu Ayash, vecino de Belén, mientras veía las imágenes de televisión de la comitiva presidencial que se dirigía al aeropuerto. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.